Estamos a favor de la continuidad de la operación y del servicio que actualmente presta la empresa Aerolíneas Argentinas como de la continuidad laboral de sus empleados. Pero no podemos acompañar al Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que ha mandado al Congreso para aprobar un acta de acuerdo firmada con la empresa española Marsans. En el año 2001, la CEPI española le vendió a la empresa Marsans, la empresa Aerolíneas Argentinas, por el valor de un dólar. Pasados seis años o siete años de aquella transferencia, el saneamiento de la empresa no se produjo y tampoco se compraron los aviones. Y hoy la empresa Marsans pretende venderle al gobierno argentino aquella misma empresa por la que había pagado un dólar en un precio que desconocemos y además transferirnos una deuda calculada en 890 millones de dólares sin activos. Quiero decirles que según los conocimientos que tenemos, la empresa Marsans ha vaciado a la empresa Aerolíneas Argentinas. La Aerolíneas Argentinas, si bien tiene el pasivo, la deuda que sabemos, y si bien tiene la situación operativa y financiera que se ha descripto, tiene una cuestión que es muy valiosa y que queremos rescatar, que es la situación de los 9.000 empleados con que cuenta la empresa y seguramente lo más valioso que hoy tiene Aerolíneas Argentinas. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo entonces como una alternativa y obviamente de cara a la sociedad y también como una propuesta del gobierno para que comience a estudiar? Nosotros creemos que esto puede solucionarse con la creación de una nueva empresa. Nosotros queremos buscarle una solución, pero que la solución no puede implicar que todos los argentinos nos hagamos cargo del vaciamiento, de la irresponsabilidad y de la actividad delictiva de un grupo empresario como es el Grupo Marsans. Gracias por ver el video.